Si se fijan en el programa, yo en ese momento lo dije. Le dije, Flor, está mi familia, están mis hijos y está mi marido. Sí, se lo decís. Y cuando termina el plano de mi familia, vuelven a Flor y dice, Flor, ah, no, no fue uno, fueron dos. Y eso fue lo que a mí me molestó. Ah, OK. Porque después de haberse lo dicho, volvió a decir que no fue uno, fueron dos. Y a Ramiro se lo notaba incómodo, además. Y nunca dijo de quién hablaba, tampoco. Entonces, cuando todas las cámaras van a él, Sí, estaba súper incómodo, Ramiro. Se lo notó incómodo, no se lo notó. Claro, pero ella, porque yo siento que ayer se enojó ella cuando vos le dijiste, Guido, lo de la nota que había dado Noelia. Sí. Porque ella estaba por la... Ayer la tuvimos en vivo, Noé. Sí. Y vos no sabés quién le diste la nota. No, yo hablé con Noelia, hablé con ella por audio. Claro, y eso le molestó a ella como diciendo, yo fui la perjudicada y la ofendida es ella, una cosa así. Yo porque no quería mostrar el audio de Noelia... Cambió tu... Porque fue por eso. Por eso. Contáselo, contáselo. Yo, Noé, no quería mostrar tu audio porque no te pedía autorización y porque estaba al aire. Cuando yo le digo lo que te había molestado, ella se enoja. Pero bueno, era lo que a vos te había pasado en la pista con tu marido. Con Rami. No, y aparte les voy a dar más data. Porque la verdad que no me gusta todo lo que está sucediendo. O sea, que de vuelta a la tortilla de esta manera me parece patético. Ella le preguntó a Damacia qué es lo que me había pasado. Y yo a Dama, que no la quiero meter en todo esto... ¿Cuándo fue eso? Porque sé que ellas trabajan juntas. Ayer antes del programa, yo a Dama le dije, Dama, Flor, tiene mi número de teléfono. Si yo tengo que decirle algo a ella o ella tiene que decirme algo a mí, que no te pregunte a vos, que no te use la interlocutora. Que me escriba, que yo le voy a contestar. No, y ayer qué pasó cuando se cruzaron. Flor me escribió. Flor, a mí no me gustó en el contexto que vos dijiste las cosas que dijiste. Entonces no sé por qué se sorprendió. Porque yo se lo dije. Se lo dije en el vivo, se lo dije por mensaje. Y después se lo dije en la cara. Y cuando eso, cuando lo del pasillo, ¿qué dijo ella después? Cuando se juntaron en el pasillo las dos. No sé. No sé. Dijo que yo le había faltado el código hace unos años. De hecho, yo le pedí, por favor, que dijera de lo que estaba hablando, porque se generó algo muy engorroso. Claro. De lo cual nadie sabía de lo que estaba hablando. Noe, vos entendés de qué personas ella habla o encima ni siquiera sabés de qué tipo se está hablando. Mirá, chicos, voy a ser tajante. Yo juro por mis hijos que no tengo idea de lo que habla Flor. Como no tengo idea de quiénes son los picaflores, que puedo sacar conclusiones, pero ella dijo que no era una de esas personas a las cuales yo pienso. No tengo idea. Es como que ella tiró data y yo no sé de lo que está hablando. Es como que estamos en dos canales completamente diferentes y yo no sé de lo que habla. Cuando te volviste a tu casa, hablaste con tu marido de esta situación. Él te expresó su incomodidad. Sí, Rami no. O sea, está recaliente, Ramiro. Pero porque, qué sé yo, me defiende, ¿entendés? Sabe que es un lugar que a mí no me queda cómodo, que estamos en una instancia del programa en el cual trabajamos muchísimo y que surja todo esto, que es bastante escandaloso en este momento, no nos favorece para nada. Te roba energía. Y oparta tanto el trabajo que estuvimos haciendo. Es que parecía algo ingenuo y se volvió algo fuerte. No, sí, aparte de hoy que podríamos estar hablando de la semifinal, estamos hablando de esto, entonces es como, es medio choto. Ahora, perdón, porque con lo que estás contando vos, que te dijo Flor en la nota del AM, o sea, Clara, parece que lo hubiera craneado entonces. Si ella te dice a vos, no, vos me faltaste el código hace mucho tiempo atrás, es como que le quedó como una especie de resentimiento con vos y por eso te lo tiró en la pista. Obvio. No fue algo espontáneo o casual o natural. Digo ahora con lo que están contando. No, yo si me preguntás a mí cuál es mi opinión respecto de todo esto, es que creo que Flor en algún punto se dio cuenta que la pifió y que quiso dar un poco vuelta las cosas y tiró eso como manotazo dado. Pero no era más fácil pedir disculpas. Pero que nadie sabe de lo que es. Incluso en la devolución que ella nos dio el martes de nuestra coreografía, una de las cosas que dijo es, vos que sos una mina de recódigos y no sé qué, que lo pueden buscar en el archivo. Entonces digo, después, tres días, me dice que yo falté con los códigos. Por ahí estaba siendo irónica en ese momento. Que si lo dice me hunde, porque ya fue tipo amenaza, ¿entendés? No, si lo digo te hundo. Yo tipo, Flor, te ruego, por favor, que lo digas. O sea, decilo porque dejás entrever que sucedió algo que no sé de qué estás hablando. Qué chica rara que sé. Le digo, por favor, yo te habilito. Porque algo le pasa a ella. Todo esto pasó en el pasillo. No, le dije, yo te habilito a contarlo porque me estás dejando mal igual. Claro, es peor. O sea, si yo agarro y digo, Flor, miro a cámara y te digo, Flor, vos me hiciste una guachada. Vos sabés de lo que yo te estoy hablando. Y vos no tenés ni idea. Y vos me pedís, por favor, que lo diga. Porque si no, queda como una situación rara en que se deja entrever. Es que lo dijo acá. Que vos sos una guacha y que yo no voy a decir porque tengo un código. A ver, perdón. Noe, yo estoy planteando porque ella acá, cuando se sentó acá, habló de los dos que vos estabas diciendo. Si vos querés, nos lo nombramos. Pero dio a entender, porque se lo preguntamos. No, yo no tengo problema, a Marce. No. No tengo problema. O sea, de verdad, todo el tiempo que compartí con todos fue hermoso momento. Y no tengo nada que ocultar porque... Coincido con vos. Ella, en lugar de ir... Perdón, Marce, en ninguno de los casos nunca estuve con personas que estaban en pareja. O sea, ustedes me conocen hace 20 años. Nunca estuve con alguien en pareja. No, el tema es que a ella, ella lo tiene que creer. Claro. Porque el tema... Mambo lo tiene ella. Yo coincido con vos. Ella es lo que tiene que haber dicho ayer o antiayer, cuando pasó el hecho. Decirte en un pasillo, mirá, la verdad, yo siempre supuse que fulanito... Estabas con fulanito cuando yo estaba. ¿Qué sé yo? Claro. O ayer. Lo que pasa es que ayer vivimos una situación acá... Claro. Por eso te lo mencionamos, Noe, porque fue cuando Guido mencionó que había hablado con vos. Ahí cambió todo. Cambió la entrevista, se generó... Eso se hizo tensa. Y sobre todo de no comprender también, porque era como que no se dice... No se decía nada y es como... Y yo hoy ya te noto a vos incómoda. Te noto a vos incómoda, te noto enojada, comiéndote una situación que la verdad no tenías por qué. No te respondes, claro. ¿No? Porque te veo así. En lugar de estar celebrando... Sí, es bastante incómodo. Sí. O sea que me imagino que en tu casa habrá sucedido esto. Eso es lo que pasa, igual de estar con los chicos celebrando, que aparte de los chicos laburan un montón, Johnny se rompe el alma, Dama se rompe el alma... Que quieren que el primer plano sea para tal o cual persona. Ay, no puedo creer. O sea, yo de verdad con los chicos los adoro. Sí. Entonces que todo esto se vea como embarrado por una situación de la cual... No, no lo pienses. ¿Y por qué crees que...? Lo voy a decir de verdad, con mucho respeto y con cariño. Yo creo que Flor tiene mucha ansiedad por triunfar en su carrera de cantante. Entonces promociona su trabajo de manera como muy escandalosa porque sabe que eso repercute. Flor hace 10 años que trabaja en el medio, sabe que todo lo que se dice o todo repercute de una manera. Entonces creo que usa eso a su favor. Creo que sus canciones son súper reproducidas y que en algún punto les funciona. Pero bueno, en este caso es como que quedé yo en una situación que no me complace demasiado. Pero bueno, creo que tiene que ver con eso. Justamente ayer me cuentan, te pregunto, Noe, que estaba Lourdes ahí. ¿Ustedes recuerdan el problema que tuvo Lourdes también con Marzol, con Viña? ¿Qué fue lo que dijo Lourdes? Porque me dicen que Lourdes como que te empezó a mirar, que no lo podía creer, y te dijo, yo te conté, yo te lo dije. Como que Lourdes asentó todo lo que estaba pasando ahí y como que te dijo un par de cositas después. No, creo que lo que le pasó a Lourdes fue que sintió como que fue una situación similar a la que se había dado con ella en un programa también de este año del Bailando. Claro, sí, habían tenido un cruce. Ayer Lourdes se lo dijo, que la prefería como jurado y no como compañera o como participante.